Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Platicamos con Rosana San Juan, que nos confesó que existen dos motivos suficientes para rechazar la posibilidad de posar como Dios la trajo al mundo. Pues esto fue lo que nos dijo. No, de verdad, tengo dos hijos, los dos son adolescentes. Yo creo que, híjole, no se lo terminarían y no creo que sea justo. No, hay que, yo creo que cuando somos mamás hay que pensar en las consecuencias que podemos. Crear, ¿no? Agradece a la vida por disfrutar cada momento que pasa al lado de sus hijos, pues considera que aún tiene la energía y la paciencia para estar con ellos. A ellos como muchachos, tener papás jóvenes es algo muy interesante, ¿no? Porque estamos de la mano, vamos acompañándolos en toda su trayectoria como estudiantes, como seres humanos. Y tenemos energía y tenemos todavía paciencia. Y es que a pesar de haberlos tenido muy joven, aseguró que sus embarazos han sido de las cosas más hermosas que ha vivido. Fue hermoso. Yo creo que todos, mis dos embarazos fueron maravillosos. Tuve la suerte de contar con dos periodos de mamá, de embarazo, muy tranquilos, todos muy bonitos, muy deseados y, bueno, muy emocionantes. Informó Mariana Cepeda. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.